precioso animal el musu martín mirad qué bonito grande divino dos kilos por ahí más o menos y muy bien de precio hasta el tamaño que tiene para aprovechar pero voy a seguir por este lado carcajal súper rico siempre os digo a veces os animéis a probar que está sapo muy bien de precio es ordinaria de todos los tamaños el verbel vivo gordo de la diferencia mirad nada que ver como de kilo buenísimo muy bien de precio lengua también muy bien de precio chiquillón grande nuestro sí recién recién traído espectacular un poco chavalao mejillón almeja grande almeja pequeña al revés continúe por este lado ostras que lo han dejado este mes gallo para filete o para lo que queráis sobre medio kilo ochocientos salmo de terreno vivo y vero vivo chicharro como de ración y este chicharro es negro y es más pequeño por si tienes aprecio puede ser de ración también se puede sacar vamos el chicharro negro es muy sabroso poco chavala de testicela lenguadito de ración por ahí o no es por ración colas de meruza maravillosas paneta arriba rabas la carioquita que buena esta vez carioquita sabidón lápiza negra congo y congotes ah y los lumbos de lampo que bueno está buenísimo hasta mañana saliós 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 y saliós saliós